La decisión no sorprendió a nadie. El pasado 23 de junio, el presidente Duque extendió una vez más y por otros 15 días el confinamiento como medida fundamental para contener la propagación del COVID-19. La medida solo afecta a segmentos cada vez más reducidos de la población, toda vez que la mayoría de sectores productivos han retomado funciones. En encierro permanecen estudiantes, quienes realizan teletrabajo, las personas mayores de 70 años, quienes tienen ahorros, los cientos de miles en desempleo que irán creciendo semana a semana y un segmento muy importante por su cantidad, los sectores populares que se rebuscan en la informalidad, los mismos que resisten a las medidas oficiales y cada vez se ven en mayor número con sus tendidos y chazas llenando aceras y deambulando por las calles. Lo importante de lo decidido es que por fin reconocieron lo evidente desde hace meses. El virus está y seguirá ahí. Y para regresar a la llamada normalidad deberá transcurrir por lo menos un año. La OMS asegura que tendremos virus por lo menos dos años más. Seguirán los sectores alternativos en aislamiento legitimando el establecimiento. ¿Podrá aprovecharse este tiempo para una masiva y constante acción ciudadana por un nuevo y en verdad sistema público de salud? ¿Podrá aprovecharse este tiempo para demandar otro modelo económico? ¿Será posible construir barrio a barrio modelos alternativos de solidaridad y vida en común para enfrentar la recesión económica que dejará en la miseria a millones? Las señales multiplicadas de esta realidad se perciben a simple vista, con centenares de urgidos pidiendo una moneda por donde se camine, clamando por una libra de arroz, una bolsa de leche, una ayuda cualquiera. Pero también anuncian sobre la misma los numerosos avisos de si arrienda, colocados donde antes funcionaban locales comerciales y pequeños talleres. Las encuestas de FENALCO, de la ANDI y de otros gremios confirman que son cientos de miles quienes aseguran que no reabrirán sus empresas y sus locales. Y encuestas universitarias indican que las familias que contaban con medios económicos se tardarán por lo menos un año para recuperar lo perdido en los meses que llevamos de contingencia. La recesión ahondará la crisis social, política y de todo orden que estaba cuajando desde tiempo atrás y que fue acelerada por el virus. Recesión que abre un reto. ¿Cuándo construiremos como sociedad hermanada la alternativa para no regresar a la normalidad que excluye, niega, asesina, persigue, vila, prolonga la injusticia en medio de la impunidad y protege los intereses de los más ricos? El anuncio gubernamental llega sin medidas positivas que lo complementen. Por ejemplo, la puesta en marcha de una renta básica, no aprobada en las sesiones del Congreso que finalizaron el pasado 19 de junio, que asegure los necesarios ingresos a millones de hogares para superar, aunque sea por unos meses, la miseria a que los lleva el confinamiento obligado, el desempleo, los menguados apoyos que llegan vía gobierno nacional o municipal, la persecución policial, la falta de clientes. Realidad que requiere alternativas concretas, disponiendo en su centro al ser humano. ¿Cuándo pondremos en marcha un urgente plan económico, social y político para los de abajo?